Hola, qué bueno que nos hayan puesto esa música, esas imágenes. ¿Te reconociste o no te reconociste? Había uno de bigote. Exacto. Sí, yo vi, pero me resultó como falaz desde el principio porque tú tenías cara de simpático todo el tiempo. Es lo que pasa y ahora te detendrás. Y ahora no te queda más remedio que aguantarte al que tienes aquí. Sí, ahora yo tengo que ser como el malo de la película, como siempre. Y tú en cambio vas a estar así, que bien. Y todos van a decir que qué simpático que fui yo. Pero solo por contraste. Por contraste, yo sé, es el papel que me toca, es horrible. El riguroso contraste. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Me da muchísimo gusto estar aquí. Y además antecediendo el diálogo que Ignacio Echeverría va a tener con uno de los mayores escritores del idioma, Luis Guitisolo. De modo que estamos aquí en funciones de teloneros. Ven qué simpático que es mi lloro. Y eso está bien. Luego, Martín y yo escribimos un libro que es un tributo a la amistad y también a las rivalidades de la amistad. Es un diálogo que establecimos por internet durante el Mundial de Sudáfrica y que dio lugar a un libro llamado Ida y Vuelta, en el que yo creo que se trata de demostrar que una de las mejores cosas del fútbol es que genera la capacidad de discutir de él con los amigos. Y a mí siempre me ha impresionado mucho la pasión argentina, Martín, por el fútbol, que es una cosa muy seria, mucho más seria que la pasión mexicana. Alguna vez hemos discutido de esto. Sin ánimo de comparar, claro. Sin ánimo de comparar, pero inevitablemente, como el nombre de esto es Humor América, empezamos un poquito con las comparaciones entre México y Argentina. El humor mexicano ha destinado su ingenio en un 80% a hacer chistes sobre los argentinos, que evidentemente no haré en este momento, sino haremos chistes con un argentino, si es que acaso... A ver, a ver si me atrevo. Tú que eres tan simpático. Todavía vamos en plan tranquilo para hablar de la seriedad argentina y que es un tema del que hemos hablado, Martín, la sola expresión de decir, por ejemplo, en México, cuando alguien es aficionado a un equipo, dice, le voy al Necaxa, que es, por ejemplo, el equipo de Don Ramón, un personaje del Chavo del Ocho, que apareció ahorita en estas imágenes, que es un tipo que le va a mi equipo. Es un equipo que no suscita grandes pasiones, tiene muy pocos aficionados, todos nos conocemos de nombre y apodo, todos los que apoyamos a este equipo. Y entonces él, cuando hay una polémica en la serie del Chavo del Ocho, para evitar cualquier responsabilidad, dice, yo le voy al Necaxa. Eso quiere decir, a mí ni me metan y nadie va a tener un conflicto conmigo, porque este es un equipo al que nadie más le va. ¿Sabes cómo decimos eso en mi barrio? Yo argentino. ¿Yo? Yo argentino. Argentino, así de directo. Qué curioso, la traducción de yo le voy al Necaxa es yo argentino. Pero yo pensaba... Eso es raro, ¿no? Martín, pero no... Yo argentino quiere decir, a mí no me mire, yo a mí no me importa, yo estoy fuera de esto. ¿Ah, de veras? Sí. Ahora, por ejemplo, tú eres de Boca y Martín escribió una biografía extraordinaria del club de sus amores, el Boca Juniors, que se llama Boquita. Tú dices, yo soy de Boca, ¿no? Sí. Que eso es una identidad distinta. O sea, una cosa es, los mexicanos acostumbrados al fracaso de todo, en especial de nuestros equipos, a la distancia decimos, le voy al Necaxa prudentemente, por si el equipo se desbarranca, no caemos con él. En cambio, la identidad de ustedes es mayor. Es ontológico, quiero decir, uno es de, no le va, ah, no, apoya, ah, no, sospele. Y yo ahí veo una diferencia de seriedad muy importante. A mí me pareció muy significativo, para distinguir distintas actitudes ante el fútbol, estando en el Estadio Monumental de River, un partido Boca-River, al que yo asistí como aficionado, alguien me reconoció mi acento mexicano en las tribunas, entonces me dice, vos sos mexicano, y digo, sí, me dice, bueno, es cierto que el equivalente a un hincha de Boca puede en un estadio mexicano sentarse al lado del equivalente a un hincha de River, y dice, y no se matan. Y yo dije, bueno, sí, la verdad es que somos bastante pacíficos, y yo hice una especie de elogio de lo tranquila que es la afición mexicana y todo, de cuando terminé de decir esto, él se quedó pensando y me dijo, dice, uh, dice, pero qué degenerados. Le pareció que era el colmo de la perversión. Eso habla de una mayor seriedad de fútbol, ¿no? Seriedad absoluta. Yo trataba de pensar, mientras tú hablabas, aceleradamente es lo que suele sucederme, por eso, en general, agradezco que tus tiradas sean largas y floridas, porque me dan algún poco de tiempo para tratar de pensar algo. en algún chiste o algún rasgo de humor que ligara con el fútbol en la Argentina, y no lo encuentro. Eso es muy interesante. Es algo demasiado serio, como para reírse de ello, justamente porque no es nada serio. Yo creo que el fútbol funciona como espacio de reconocimiento y de controversia y demás, porque parte de un juego fundamental que consiste en tomarse muy en serio algo que no es serio. Pero sobre algo que no es serio, entonces uno no hace chistes, porque ya está. La ficción consiste en tomárselo muy en serio. Entonces, si te lo tomas con humor, tomas con humor algo que no es serio, ya nada de eso tiene sentido. Entonces, para mantener esa ficción, yo creo, no podríamos tener humor sobre el fútbol. Sobre el fútbol. A pesar, digo, hay muy buen humor argentino, aparecían aquí los ejemplos de Mafalda, Fontana Rosa, y algunos han hecho humor, pero en torno al mundo del fútbol. Por ejemplo, hay un cuento de Fontana Rosa muy divertido de unos tipos que quieren pedir un gol para... No, no un gol, necesitan tres goles para su equipo, porque en el partido de ida su equipo ha perdido, y para remontar el marcador necesitan al menos tres goles. Entonces, nunca han entrado a una iglesia. Y es una descripción, entran a una iglesia y es un poco como una cancha de fútbol. Dicen, ¿dónde está la portería? Dicen, pues, bueno, esto debe ser la portería, donde viene el arquero, ¿no? Y es Jesús, ¿no? Y entonces, se empiezan a orientar en la religión como en un partido de fútbol. Y luego, ven y dicen, no, pero dice, Jesús, ¿concederá Jesús o concede la Virgen? Dicen, bueno, a ver, la Virgen no puede conceder nada. Así es Virgen porque no concedió nada, ¿no? ¿Cómo le podemos pedir a alguien que es una profesional de no conceder? Y entonces dicen, y además... El concedió, o dirían los franceses acá del otro lado de la frontera. Y además dice, para más Inri, esta Virgen tiene un dedito alzado, y dice, si acaso concede algo, va a conceder un gol, no concede más de dos. Entonces, hacen toda una dinámica para... ¿Los curas no hacen así con tres? Sí, pero la Virgen en la estatua tenía... Ya, ya, pero te quiero decir, pregunto, porque con tres entonces sí, Sí, un cura podría ser el que concedería la cantidad suficiente. Ahí está, la remontada. Exactamente. Y entonces cortan varios deditos para tenerlos y llevarlos al estadio. Ahora, cuando dijiste lo de los tres goles, yo pensé que quizás debía contradecir mi afirmación sobre que los argentinos en el fútbol no... O sea, nos lo tomamos sin chiste, nos lo tomamos fundamentalmente en serio, porque de vez en cuando hacemos un chiste futbolístico, que es meterle tres goles a México. Eso sí que no nos lo tomamos muy en serio. No, bueno, eso es más que chiste, es una tortura que nosotros tenemos que padecer. Por eso nosotros hacemos chistes sobre los argentinos, porque siempre perdemos con ellos. El humor es una compensación. ¿Qué chistes hacen con los argentinos? Estás amenazando de hace mucho. No, bueno, los chistes conocidos sobre el ego de los argentinos. Esa canción que dice No me amenaces, no me amenaces, ¿es un chiste sobre los mexicanos o qué? No. No me amenaces, ¿no? Todos los chistes sobre el pequeño argentino que llevamos dentro, y entonces el argentino contesta, no, pero todo argentino es grande, no puede ser pequeño, en fin. Sabemos, sabemos que... Lo de comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Exactamente, esas cosas que son ficciones, ¿no? Son ficciones. Son ficciones, son ficciones y hacemos un armisticio. Yo trataba de explicarte hace un rato, no sé si lo terminabas de entender, que agradecemos tanto que los mexicanos se... Le levantamos la autoestima. Dicen que burlen de nosotros. No, en un momento en que ya no tenemos ninguna identidad, la única que nos queda es esa. De vez en cuando, cuando ya no sabemos, terminamos de aceptar que no sabemos más quiénes somos, llamamos a algún amigo mexicano. Decimos, ¿tienes algún chiste? A ver, cuéntate un chistecito. Entonces decimos, ah, éramos eso, éramos los que despertábamos la envidia de esta gente, y eso nos permite seguir adelante. Un día más, dos días más, tampoco te agrandes, no te creas que es más que eso. Pero nos da como para un ratito de... Debe haber una industria de los chistes, subsidiada por los propios argentinos, para realzar su imagen, ¿no? A través de la envidia mexicana. Bueno, ¿de qué te crees que trabaja el agregado cultural de la Embajada Argentina en México? Tú lo has visto organizar exposiciones... Promotor de chistes. Es lo único que hace. Vende ahí, vende, paga a esos cómicos tan malos que tienen... Ahora, de lo que deberíamos hablar un rato es de los chistes de mexicanos que hacemos los argentinos. Ahí está. Va a ser difícil, ¿no? Nos han ignorado. Va a ser difícil hablar de eso. Exactamente. No, pero nuestros chistes suelen ser muy autodespreciativos, y siempre el mexicano aparece mal. Tú lo asociabas eso, por ejemplo, con los chistes de la tradición judía, ¿no? Sí, me sorprende eso que sean tan judíos. Yo pensé que yo era judío, pero tú no. Siendo mexicano, por lo menos, hay esta capacidad de autodenigrarse muy grande en los chistes. Pero también hay un tipo de humor, que ese sí es muy argentino, que habla de una forma de la superioridad que es como la negligencia ante todo. O sea, el tipo que ya pasa de la vida, o la mujer que ya ha visto todo, y que ve el mundo con gran relajación. Y entonces, por ejemplo, esto, una mujer está de unos 60, 70 años, hablando con una amiga de toda la vida, están tomando un café en Palermo, y entonces ella le pregunta a la otra, este, oye, chachita, y vos, este, ¿qué preferís? ¿Masturbarte o hacer el amor? Sí, qué sé yo, qué sé yo, no sé. Y hacer el amor, ¿y por qué? Se conoce gente, ¿no? Esa displicencia absoluta. ¿Dónde le diste ese chiste hace poco, Juan? Eso lo hemos vivido. ¿Dónde le diste ese chiste hace poco? Esa displicencia es muy argentina. ¿Dónde le diste ese chiste hace poco? No, en ningún lado. ¿Cómo no? Uy, es que ni me lees. Mira, esto es un momento. Vamos a ver una crisis de pareja grave ahora. Hace cuatro días te mandé un artículo. Somos una pareja disfuncional, ya lo sabes. Otro día te mandé un artículo que publiqué en un diario deportivo argentino que empezaba diciendo, mi amigo mexicano cree que ya es el momento de mofarse de mí y por eso contó un chiste que dice exactamente lo que tú acabas de decir. Y lo contaba para hablar del hecho de que en los estadios argentinos ya no dejan entrar, en los estadios de fútbol argentinos, ya no dejan entrar público visitante. ¿Cómo público visitante? La hinchada del equipo visitante, del equipo contrario. ¿La violencia en los estadios? Porque tienen miedo de la violencia en los estadios. Entonces hace un año y medio que no dejan entrar ningún público contrario, ninguna hinchada contraria. Lo cual es una peculiaridad argentina importante. Hay 200, creo que 204 equipos en la FIFA, 204 países en la FIFA. Todos ellos organizan partidos de fútbol, donde hay una hinchada local y una hinchada visitante, salvo la Argentina que no consigue hacerlo. Pero para describir sobre eso empezaba contando ese chiste que supuestamente me había contado un amigo mexicano. Y a veces cierra el ciclo. Finalmente mi amigo mexicano me contó ese chiste. Lo cual demuestra que no estás haciendo más que lo que yo ya he escrito en distintos textos. El asunto es encontrar en cada caso el texto en el que yo había escrito lo que tú estás por hacer. Ah, muy bien. Vamos a seguir adelante. Sí, esto nos obliga a leer mi obra con mucho detenimiento para ver en qué... Y son bastantes páginas. Pero seguro que en alguna de mis páginas está cada uno de tus actos. A ver, ¿cuál será el próximo? Ah, no tengo la menor idea, pero tú tienes una lista de temas ya más vinculados con la escritura misma, ¿no? Sí, lo que pasa es que se suponía, yo suponía quizás seguramente por error que teníamos que hablar de humor y literatura. Cosa que me preocupa enormemente. Tú me has visto así como tenso y serio en estos días, en estas horas que condujeron a este momento insigne. Y porque es una relación que a mí siempre me resultó incómoda. Para empezar porque cuando uno piensa en humor, yo creo que uno no piensa rápidamente en literatura, ¿no? Digo, tú si piensas, voy a consumir cierta forma de humor. Seguramente lo primero que haces no es decir, bueno, voy a leer tal libro. O si piensas más en las letras puestas en escena de alguna manera. Una película de Woody Allen o otra cosa. Una película, una obra de teatro, un stand-up comedian o lo que sea. Pero raramente en libros, ¿o no? En general sí, sobre todo que hay literaturas, por ejemplo, La Mexicana es sumamente desgarrada y seria. Había un escritor extraordinario que tú conoces, Jorge Ibargüen Goitia, que escribía unas crónicas divertidísimas y era muy simpático y todo. Y él escribió un texto que se llamaba Humorista, agítese antes de usarse. Porque ahí hablaba de lo siguiente, de que cada vez que alguien celebraba su sentido del humor, en realidad le estaba diciendo, subrepticiamente, me divierte lo que tú haces, pero lástima que no seas más profundo. Es decir, se consideraba que el sentido del humor no era un atributo de la inteligencia, como se suele considerar en la literatura anglosajona, sino que era una forma de elevación. Era chistoso, pero poco importante. Y entonces él se queja de la poca valoración que el humor tiene en la literatura mexicana. Y Augusto Monterroso, que era guatemalteco, pero que hizo toda su trayectoria en México, él solía decir lo siguiente, el sentido del humorista es hacer pensar. Y a veces, hasta hacer reír. O sea, él veía el humor como una manera de pensar el mundo de otra forma. Y no necesariamente como algo que tuviera un efecto inmediatamente chistoso. Y la literatura mexicana, que de pronto ha tenido un costado más o menos humorístico, no ha sido la más apreciada. Por suerte esto está cambiando. Esto empieza a cambiar. No sé si en Argentina, por ejemplo, durante mucho tiempo a Fontana Rosa no se le consideraba un buen escritor, se le consideraba un caricaturista que también escribía cuentos. Qué curioso, me quedé pensando con lo de Monterroso, para cambiar de Rosa. Digo, me querías hablar de Fontana Rosa, yo prefiero a Monterroso. Monterroso, cierto, sí. Que era mi pariente lejano. No, qué curioso esto de los escritores es que intentan hacerse pasar por mexicanos, ¿no? Digo, Monterroso era un caso de eso, en algún punto Bolaño. ¿Te parece raro que alguien así... Sí, nadie hizo nunca hacerse pasar por argentinos. Más bien, lo que hacemos es todo lo contrario. Tratar de hacernos pasar por cualquier otra cosa. Los que somos argentinos, inevitablemente, tratamos de hacernos pasar por otra cosa. Entonces, que haya gente que trata de hacerse pasar por, en este caso mexicano, para mí no deja de ser una sorpresa. Y sospecho que el primero, digamos, el que más enfáticamente quiso hacerse pasar por cualquier otra cosa fue Borges, ¿no? En la tradición argentina, tratando de salvarlo con la idea de que ser argentino es ser cualquier otra cosa o la suma de todas las otras cosas posibles. Ese énfasis extraordinario argentino consistente en pretenderse todo lo demás. Y Borges, que era, por definición, escritor serio del que tú hablabas... Aunque con grandísimo sentido el humor, ¿no? En las crónicas de Bustos Domecq y todo eso. En las crónicas de Bustos Domecq es como más el humor que uno le atribuiría a hoy, ¿no? El humor paródico, un poco desdeñoso con las clases bajas y demás. Pero están los dos. Y luego la maledicencia de Borges, que es una forma de humor maravillosa. Por ejemplo, decía de Eduardo Mallea, que tenía estos títulos extraordinarios, Cartas a una inglesa desesperada, La ciudad junto al río inmóvil. Y él decía, oh, dice, pero qué buenos títulos. Dice, es una lástima que se obstine en agregarles libros. Sí. Bueno, todo su humor tiene que ver con este formato. Y tú dijiste, pronunciaste la palabra anglosajón. Y me parece que la clave en el humor de Borges es la idea de lo anglosajón, ¿no? Que es este humor muy understated, como que nunca va a despertar una carcajada, a veces una sonrisa, pero básicamente una especie de reconocimiento, una idea de, qué interesante. No se dice, o a lo sumo, qué divertido, pero no es el espasmo que suscita otro tipo de humor. A mí hay un pasaje que me encanta de Borges ahí en Plonubar, cuando dice esto de que su padre, lo copié incluso para citarlo bien, mi padre había estrechado con él, el verbo es excesivo, una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Esa inscripción me gustó siempre tanto. Una amistad perfecta. Una amistad perfecta. Ya no tienes que hablar de nada. Empieza por excluir la confidencia y rápidamente omite el diálogo. Es una amistad que no existe. Y por lo tanto... El arte de estar juntos sin decir nada. Y por lo tanto es inglesa, ¿no? Sí. Y a mí ese tipo de humor me sigue pareciendo como el más atractivo y por interpósitas mutaciones, de algún modo, el más argentino. No sé... Incluso eso, bueno, en los grandes cartones... En Mafalda eso está también presente. Los mejores cartones de Kino no son aquellos en los que tú sueltas una carcajada, sino que te hacen pensar de otro modo, ¿no? Tienen esa sutileza, ¿no? Sí. Sí, porque las arrugas que producen las carcajadas son muy poco apreciadas entre nuestras señoras todavía. Pero hablando de citas, ¿puedo leer una? Sí, claro. Porque hay una que me gusta tanto, que para mí es como el origen de todo esto. Digamos que todo el humor que recorre la literatura argentina, digamos, del siglo XX, borquiana o paraborquiana, o todo eso, está en esa cita de The Queen. ¿Te acuerdas del asesinato, no? Una vez que un hombre empieza a indulgirse, ¿no? Como se permite el asesinato, rápidamente no le parece mal robar. Y de robar pasa a beber y a no respetar el sábado. Y de ahí a la incivilidad, a la mala educación y a la procrastinación. Una vez que empieza este camino descendente, uno nunca sabe dónde puede parar. El hecho de que... No, la inversión perfecta del lugar común de... Bueno, se empieza por no dejar pasar una viejita y se termina por asaltar un banco, ¿no? Dado perfectamente vuelta, que es como más que una broma. Me parece que es el modelo. Entonces, el pattern desde el cual... Empezar por el mal absoluto y luego se degrada hacia las distintas variantes. Y más en general, dar vuelta al lugar común para... Y el efecto cómico es ese, justamente. La paradoja de ver las cosas al revés, ¿no? Bueno, en literatura, por ejemplo, a mí me parece... Es uno de los escritores que han tenido un sentido del humor más productivo y que pagó por ello, porque él mismo se sintió arrepentido. Es Gogol. O sea, Gogol fue un clásico de la novela rusa. Fue el escritor en el que se depositaron todas las ilusiones. Pushkin, que era el gran padre de la literatura rusa, delegó en él sus esperanzas, le dio los temas de sus mejores novelas, le da el tema de las almas muertas, y le da el tema del inspector, ¿no? Y Gogol, de pronto, siente que en la comicidad de la que él está hablando, está agraviando a Rusia y a la condición humana. Es decir, una cuestión esencial en el pensamiento gogoliano es el hecho de que el hombre, por más sublime que pueda ser en sus ideas, es finalmente una persona risible, porque puede tener la idea más extraordinaria y de pronto, en ese instante, sufre un retortijón en el estómago. El solo hecho de tener un cuerpo te convierte en una figura que puede ser caricaturizable. Entonces, toda esta idea carnavalesca de la literatura de Gogol, él también la acerca mucho a las tradiciones rusas. Y luego dice, Dios mío, ¿qué hice? Me he burlado de mi patria de una manera increíble. Da una lectura, la que asiste Pushkin, que le había dado la idea de la obra, le gusta mucho, dice, pero me he dado cuenta de riéndome tanto de tu libro de lo triste que es Rusia. Y eso es un efecto tremendo de este humor inteligente que te hace reír y luego tú dices, pero he descubierto una cantidad de, por ejemplo, la mediocridad, que es algo de lo que no te puedes redimir. O sea, puede haber alguien que fracasa en algo, pero fracasa o se derrapa en la vida intentando hacer algo importante, pero nada te rescata de la mediocridad. Entonces está este retrato de la clase media mediocre rusa y todo. Entonces él acabó arrepentido y, bueno, se puede hacer ayunos religiosos que le costaron la vida, ¿no? Entonces me parece un caso también muy interesante de un humor vinculado a un sentido de la moral, un poco lo que tú decías a partir de The Quincy. Bueno, el humor suele ser muy moral. Es uno de los problemas básicos del humor, ¿no? Sí, es cierto. Porque en general lo que disimula es, o lo que disimula, lo que vehicula es un sentido fuerte de la condena moral. Y en ese sentido, a eso que nos parece pura liviandad y pura yoadebido termina siendo, muy por el contrario, unas declaraciones muy fuertes en algún punto, ¿no? Sí, es famosa la anécdota del humorista que es un ser depresivo, ¿no? Sí. O, y en este caso yo creo que es muy interesante lo que dices tú, el humorista que de una manera o de otra es un moralista. O sea, es alguien que critica el mundo y ahí yo creo que hay dos o tres maneras de reaccionar ante el mundo a partir del humor. La ironía, que es una forma un poco más tímida del humor, muchas veces te permite una reconciliación crítica con un mundo adverso. O sea, el mundo está mal hecho, el mundo nos queda de ver, el mundo está incompleto, es una lata, todo es atroz, pero me puedo reír de él y en la medida en que me río de él logro sobrellevarlo. O sea, hay una especie de reconciliación aceptando una realidad que es incómoda y que está mal, pero a través del humor eso es llevadero. Pero luego hay un humor mucho más sarcástico, ¿no? La etimología de sarcasmo tiene que ver con mordida, ¿no? Un amor... Un humor... Exactamente, que muerde y que entonces ahí también un poco lo que tú dices, hay una sanción moral muy fuerte, ¿no? Y a veces puedes sobrevivir a una crítica pero no a un chiste que tenga razón. Nos duele mucho más eso. Pero no sé cuándo perdimos eso en América, porque en la tradición castellana está muy fuerte. En Quevedo... En Quevedo, en Góngora, toda la sátira, las letrillas y todo eso que son al mismo tiempo muy humorísticas y muy morales, ¿no? Madre, yo alabro de mi millo, mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo amarillo, etcétera, etcétera. O esa que a mí nunca me acuerdo bien pero que es genial de Góngora, Itaúres, termina Itaúres, muy desnudos, condados, hacen condados, ducados, pintan ducados y coronas majestad o una cosa por el estilo donde usa las mismas palabras para decir cosas distintas. Ducados hacen ducados, los ducados son las monedas, los ducados son los títulos mobiliarios, Itaúres muy desnudos con dados hacen condados, coronas, ¿cómo es? Escudos pintan coronas, coronas pintan escudos y coronas majestad. Bueno, digo, hay una tradición fortísima de esa letrilla satírica moral que después en América yo creo que no seguimos y sobre todo en el siglo XX sin duda nos seguimos y no sé por qué se perdió. O sea, ¿por qué no? Ahora, hay una vertiente un poco para sobreponernos a esto los mexicanos. Hemos recurrido y eso no sé si se dan en Argentina o en otros países de América Latina, Martín, que es, por ejemplo, el humor cuyo principal cometido es no decir nada. El ejemplo superior en México es Cantinflas, que incluso nosotros tenemos la palabra cantinflear que se la aplicamos todos los días a los políticos mexicanos que salen a declarar y entonces logran ese prodigio de hablar en el vacío sin decir nada. Y que es una actitud que yo creo que tiene que ver mucho con una sociedad cortesana, con una sociedad virreinal como fue México, en donde tienes que protegerte a través del idioma para que no se sepa exactamente lo que tú estás haciendo y tienes que quedar muy bien con varios patrones a la vez. Y entonces este barroquismo del no decir dio lugar al humor cantinflesco, pero no sé si por ejemplo en Argentina hay ese tipo de humor también. Hay, pero también una vez más tiene que ver con las artes escénicas, lo que había era un personaje de la televisión, yo creo que empezó en los 60's y duró hasta hace no mucho tiempo, que era un peluquero, creo que se llamaba Fidel Pintos, Don Fidel, la peluquería de Don Fidel, y era un señor que hablaba, fueron dos, porque primero lo hacía un personaje y después una persona y después murió y lo retomó otra, que hablaba interminablemente para no decir nada. Nosotros lo llamamos sanatear eso, hacer sanata, o sarasa se dice ahora, la palabra sanata cambió a sarasa, creo que porque sarasa suena mucho más vasco, entonces como quieren congraciarse con ustedes, mis compatriotas, han decidido rebautizar la sanata y llamarla sarasa. Pero en todo caso es eso, es alguien que habla y habla y habla y no se sabe de qué está hablando, pero suena como si estuviera diciendo cosas. Y lo que más me sorprendió fue la última vez que fui a Buenos Aires, hace unos meses, no sé, tres, cuatro meses, vi que este personaje tenía ahora una estatua en la calle Corrientes, enfrente del teatro donde tú triunfaste. Juan presentó una obra de teatro en uno de los teatros más emblemáticos de Buenos Aires, en la calle Corrientes. Alabados sean los argentinos. No vamos a hablar de las fortunas que hizo con ellas porque bueno, entre otras cosas es lo que está pagando mi presencia aquí. me trajo para que le sirviera de pedestal y pudiera su mayor gloria manifestarse radiante ante ustedes. Pero frente a la puerta de tu teatro han puesto una estatua a este señor con su sillón de peluquería, él ahí como cortándole el pelo a un parroquiano y se supone que haciendo interminablemente su sanata incomprensible. Dos cuadras más acá o más allá según desde donde se mire hay otra pequeña estatua también en la acera a otros dos cómicos uno que se llamaba Olmedo, Alberto Olmedo que fue muy famoso y celebrado compatriota de Fontana Rosa de Rosario Fontana Rosa y Olmedo son como los dos grandes exponentes de esa ciudad tan sobrevalorada y sí, bueno, podemos hablar en otro momento de todo esto. Eso es porque él es del Real Madrid entonces no valora la ciudad de Messi. No voy a contestar a esto porque me has pagado para que te trate bien y además porque tú eres simpático y no queremos desmentirlo. Bueno, le han hecho entonces una estatua a este señor que sanateaba y le han hecho una estatua a Olmedo que no sanateaba pero tenía una frase célebre que era Rucucu. Era como una especie de semiprósor de la televisión argentina que impuso sobre todo esa frase él decía Rucucu y con la mano digamos llevaba la mano hacia el lente de la cámara con lo cual se veía como un manotazo. Dicen que esto surgió cuando un camarógrafo le apostó que si no era capaz de tomarse una raya de cocaína en el aire digamos con las cámaras prendidas en medio de una emisión y entonces él le dijo que sí y cuando metió la mano aprovechó para mandar la cocaína y ganó la apuesta y ganó la apuesta y de ahí quedó el Rucucu inmortalizado. Esto también está en una estatua en la avenida Corrientes. Yo me quedé preocupado debo ser porque si no humorista sí soy bastante moralista por el hecho de que ahora nuestros monumentos los nuevos monumentos porteños den como ejemplo y morde lo que habría que ser a dos o tres charlatanes. Es decir un monumento se supone que es la concreción en el espacio del ejemplo que la ciudad quiere dar a sus ciudadanos. Si lo que queremos dar como ejemplo a nuestros ciudadanos son estos charlatanes es que de humor ya no tenemos más nada que hablar porque hemos llegado al pináculo extremo del asunto. A mí me interesa mucho lo que dices de Sanatear que yo la verdad no lo conocía porque hay un tipo de humor que es no solamente el cómico que está diciendo algo que no se entiende sino tú te estás riendo de algo que no sabes qué es. O sea, no sabes de qué te estás riendo en concreto. Y ese grado de humor digamos casi de comicidad cósmica bueno en la literatura lo alcanza Samuel Beckett en un nivel altísimo pero es efectivamente lo que tú estás diciendo a partir de este peluquero y luego ahí obviamente hay una similitud entre el humor de mi país el tuyo pero luego también las distintas interpretaciones del humor qué bueno que mencionaste lo de mi obra de teatro filosofía de vida porque me da oportunidad de rendirle recita, recita tributo al público argentino y es que yo pienso siempre en lo que pasó con esa obra en una película de Woody Allen que creo que se llama Hollywood Ending final hecho en Hollywood que trata de lo siguiente Woody Allen es un director de cine se está quedando ciego pero no quiere admitir que se está quedando ciego para que no le quiten la película entonces contrata a un camarógrafo chino que no habla inglés para darle órdenes y que nadie entienda lo que dice el camarógrafo chino y el camarógrafo filma más o menos lo que quiere y él va dirigiendo la película ahora sí que a tientas termina la película y es una cosa incomprensible la ve el productor y dice Dios mío esto parece la obra de un ciego y la película se estrena y es el desastre en Estados Unidos pero luego se estrena en Francia y los franceses dicen pero qué maravilla al fin alguien se liberó de la tiranía de enfocar las imágenes qué puesta en abismo de la sensibilidad cinematográfica y entonces termina la película diciendo gracias a Dios que existen los franceses y bueno en esta comedia que yo escribí filosofía de vida la historia de dos filósofos neuróticos que se encuentran por última vez la vio un director argentino en México y me dice pero por qué no está esto en un teatro enorme esto es como Cats es como el Rey León es una cosa muy popular y yo le digo no perdona pero es que la historia de dos personas que son filósofos y que son neuróticos pues en México es algo más o menos minoritario me dice no en Argentina todo mundo es así y es cierto es cierto que te pidió Juan es cierto que el director te pidió que adaptaras la obra a la realidad argentina y que en vez de filósofos fueran choferes de taxi bueno que son muy parecidos y lo demostró realmente por eso yo estoy agradecidísimo le debo mucho a la neurosis argentina ahora ya que hablabas de esas formas de hablar en México sin decir nada que también se reproducen en la Argentina quizás me puedes sacar de una duda histórica algo que nunca me atreví a preguntarte no te creas que es nada muy pero hay esas ignorancias que uno lo persigue como nube negra ¿qué es el albur? ¿es eso o no es eso? el albur es una cosa horrorosa a mí me parece que es un doble sentido que siempre de tema sexual y tiene un eje muy fuerte ahora el sentido es un mono es un mono sentido no un doble sentido no es un doble sentido pero es solo de un solo tema es que es monotemático ya un doble sentido monotemático exactamente entonces por ejemplo te dicen siéntate ahí y eso ya empieza a ser sospechoso porque tú te podrías estar sentando en un pene ¿no? entonces agárrame esto agárrame esto y entonces parece que también estoy pidiendo que agarres siempre es eso siempre es pensé que nunca lo dirías y esa palabra tan pecaminosa bueno y entonces siempre trata de establecer en el diálogo que se da la superioridad sexual de uno sobre el otro es en el fondo algo muy gay porque es la dominación sexual del otro ¿no? de eso se trata todo el albur y lo malo también es que ya está muy codificado es como una partida de ajedrez donde los verdaderos albureros los primeros 20 movimientos ya los dicen en automático y luego van improvisando al final ya después de eso van improvisando pero lo único que está improvisando es quién se coge a quién y eso a mí me parece un poco tedioso a mí me impresiona habla del complejo sexual mexicano que sí ha sido muy marcado y en Argentina con tantos divanes que se supone que tenemos y tantos taxis y todo eso aún así a mí siempre me impresiona que todos los dobles sentidos tienen referencia sexual yo nunca lo había terminado de entender hasta que viví varios años en Argentina con una extranjera y entonces cada vez que hacía una referencia que ella no entendía y me preguntaba a qué estaba aludiendo porque me sonreía cuando decía tal cosa yo caí en la cuenta de que estaba aludiendo siempre a lo mismo ¿quiere decir que esto nos hermana mexicanos y argentinos o que en todos lados es exactamente así? Yo creo que en todos lados en unos países hay más mojigatería que en otros en México ha sido muy mojigato entonces el albur es como una liberación compensatoria se puede hablar de sexo sin hacerlo de manera tan evidente pero de lo que se está hablando es no de sexo sino de un complejo sexual de quién es más débil y quién es más dominador que el otro Pero no son chistes digamos No, son retruécanos son fórmulas son juegos de palabras pero no para suscitarla la carcajada es que debilitas al otro y lo vuelves risible entonces en ese sentido tiene ese efecto Es como un humor agresivo que se ejerce sobre alguien Es como por ejemplo en los teatros de revista que se considera como un humor por decreto que aparezca alguien amanerado como se dice aquí en España con pluma Entonces ya por el solo hecho de que alguien se ha amanerado aparentemente es sorpresivo y entonces el albur como que está en ese mismo código Pero los chistes para caer en eso ¿Tú crees que son muy distintos? Porque yo te comentaba antes a mí me impresiona mucho cómo hay una especie internacional de chiste cómo todos los países reproducen los mismos chistes sobre minorías esos chistes agresivos con los que se supone que son gente de algún modo inferior lo que en España hacen con los reperos o en Francia con los belgas o en Argentina con los gallegos entendido por gallego cualquier español he escuchado los exactamente mismos esquemas el mismo patrón pero el mismo relato contado en cada país bueno en Estados Unidos con los polacos y en Italia con los del sur y así sucesivamente y siempre me sorprendió porque esto sucede desde antes de internet y desde antes de todas estas cosas ¿Cuál era esta internacional del chiste que se ocupaba de la difusión? ¿Cómo se hacía para que rápidamente en tantos lugares se contaran más o menos las mismas cosas no creo que fuera un invento autónomo de cada uno de los países y sin embargo estaba en todos los países bueno pero eso yo creo que es una fórmula que se agota rapidísimo yo por ejemplo nunca te he oído contar un chiste hecho cosa que agradezco porque es muy aburrido que alguien te cuente mira me aprendí un chiste y te lo voy a recitar y eso suele responder una fórmula y a veces la comicidad surge justamente de un desplazamiento de una frase que de pronto se pronuncia en un lugar donde no debería estar por ejemplo yo tuve un problema con un amigo que todo empezó con una frase fuera de lugar empezaron a discutir estas cosas que de pronto discuten los matrimonios teóricamente ¿qué harían si Janis Joplin la cantante de rock se presentara en su casa? lo cual ya es bastante ocioso porque Janis Joplin está muerta se asustaría para empezar se asustaría mucho hombre como para empezar es una resucitada pero llegaron a un nivel en donde ella como ya habían tenido hijos y ella repudiaba un poco el pasado hippie del pasado que compartía conmigo porque lo conozco desde hace mucho y entonces ella dijo si se presenta Janis Joplin yo no le daría ni agua entonces pero como no le darías agua a la bruja cósmica del rock pues no le daría ni agua entonces a partir de esta negativa de ella empezó una bronca que terminó mi amigo durmiendo en mi casa una cosa terrible entonces yo le dije bueno pero te tienes que reconciliar después de tres días yo ya tampoco lo aguantaba entonces yo tampoco le quería dar agua a tu amigo exacto francamente entonces le dije reconcílate de alguna manera me dice no bueno es que ya le pedí perdón pero ya sabes cómo son las mujeres y no le basta que yo le diga que la quiero le tengo que decir cómo la quiero y eso es un gran problema para el ser masculino seca una frase tenía que buscar la frase triunfal y entonces finalmente la encontró encontró la frase triunfal y ahí es donde esto me parece cómico porque la comicidad fue trágica y vino después se encontró la frase se reconciliaron y en cuanto se reconcilian decidieron pasar un fin de semana en la playa ellos en tu casa no casi porque se van a la playa y me mandaron a su hijo alguien se tenía que quedar con el doctor ya estaba involucrado en todo esto me mandan al hijo está ahí y entonces el hijo dijo y ahora qué hago le digo pues mira tu papá dejó ahí unos videos porque no ves algo no sé qué empiezas a ver los videos entonces el papá él había oído la frase que había dicho el padre y él ve los videos y descubre la frase triunfal estaba en un video estaba en un video y la frase triunfal es puedo luchar contra los otros pero no contra tus ojos algo así pero lo interesante y ahí viene la comicidad ¿qué es la triunfal? era una película de karatekas y eso entonces era tipo Bruce Lee era un gurú que le decía con el adversario tú tienes que ver si le clavas la mirada vas a perder entonces tú lucha contra el mundo nunca contra sus ojos y a él le pareció lo más romántico del mundo lo dijo pero claro con el gran problema entonces ahí es la comicidad trágica porque cuando yo me entero me río pero luego el adolescente se frota las manos su familia lo ha dejado sus papás se están reconciliando en la playa no lo llevaron a la playa y él le puede revelar a su madre de dónde sacó la frase el padre para reconciliarse ¿no? ¿y lo hizo? lo hizo y bueno por eso estoy contando la historia es mi venganza porque pasó otros días en mi casa ahora cuando cuando él le dijo la frase se puso el cinturón negro así por debajo de la camisa como para decir ¿no? debió de haber hecho algún guiño para decir no te estaba yo engañando era una cosa de amor karateka es un problema eso del humor el humor que uno no comparte ¿no? porque supongo que tu amigo en el momento en que decía eso por un lado se estaba jugando bueno parte de su vida y sobre todo no seguir durmiendo contigo cosa que lo debía tener harto pero además sabía que estaba haciendo un chiste ahora un chiste tan privado que no podía compartirlo con nadie y el humor tan absolutamente privado a veces queda privado de humor ¿no? digo es necesario de algún modo conseguir algún tipo de complicidad a mí me pasó anoche cuando me estaba por dormir se me ocurrió algo que me hizo reír durante un rato largo y dije esa frase idiota que uno dice pero me estoy riendo solo es como reírse solo es mucho peor que lo que hacía la Argentina de tu chiste de hace un rato digo uno puede darse placer solo uno puede comer solo uno puede pensar incluso a veces si le sale solo pero reírse solo el humor en ese sentido me parece que tiene un plus importantísimo que es que exige sopena de desprecio el intercambio el intercambio para que tenga sentido para que se complete ¿no? claro ves alguien riendo ahora los teléfonos celulares y eso ha normalizado ciertas reacciones que antes pertenecían a la locura hablar solo por la calle hablar solo por la calle reírse solo por la calle entonces si ves el audífono ya se justifica una conducta bastante extraña el audífono justifica casi cualquier cosa por eso viste que no nos ponen audífonos ahora nos ponen unos corsés para no justificar para que no creamos que podemos justificar cualquier cosa oye Martín y por qué no nos compartes lo que te hizo reír en soledad para que esto cobre sentido ante todos los amigos ¿eh? puede ser una terapia velo como una terapia los dos somos hijos de psicoanalistas entonces yo creo que eso también puede hacernos llegar a una terapia importante en este momento no estoy muy seguro de que quiera decirlo involucra cosa que quizás no nos convenga pero bueno no es necesario que lo digas no queremos causar un trauma superior pero a ver Martín querido podemos hacer chistes de psicoanalistas si quieres pero yo no sé no me acuerdo de ninguno en este momento bueno pero hace rato comentábamos una cosa que a mí me parece muy interesante y es que tu mamá y mi mamá son psicoanalistas ambas pero de escuelas no sé si distintas en un sentido de Freud o Lacan o algo pero sí en una actitud hacia nosotros porque mi mamá es como de la escuela invasora no está hoy aquí bueno no lo sé es posible que esté aquí a ver hay que mirar bien porque más de una vez nos ha pasado de verla en el público a mí me da un miedito cuando la veo terrible digo ay la mamá de mi amigo la mamá de mi amigo qué va a decir así es no me imagino lo que te hará a ti y en cambio la tuya es de una escuela evasiva nunca vino son dos traumas no sabe cómo hablo yo creo que hablo en castellano pero no está muy segura entonces el resultado de nuestras neurosis mi madre está demasiado la tuya no está nunca tendríamos que tener una madre promedio la compartimos y la dejamos que pasee por donde pueda no yo me quedé pensando no me quedé pensando en lo que dije anoche pero lo voy a seguir pensando en soledad que es lo suyo no en cómo para ponernos mínimamente serios 30 segundos después de ese de ese periodo de ese periodo como anglo que tuvo cierto humor en la literatura por lo menos en la argentina después lo único que tuvimos como humor en una literatura muy poco que lo tiene muy poco creo que lo único que tuvimos como humor y creo que esto sucede en América en general es la parodia cómo llegamos en algún punto a que el humor tolerado en la literatura años 70 60 70 80 era la parodia era retomar un estilo y de algún modo ridiculizarlo o ponerlo incluyendo a Borges y Bío y Cazares con Bustos Dome claramente y bueno Isidro Parodi su personaje ya es el emblema de la parodia oye una cosa que bueno tenemos en común es que a los dos nos ha interesado mucho el humor del siglo XVIII porque tú tradujiste a Voltaire yo traduje a Lichtenberg que es un alemán normalmente se piensa que la cultura alemana no tiene ningún sentido del humor y que es una forma una catedral del pensamiento de la razón y todo pero que no es para nada cómica y sin embargo Lichtenberg es el contraejemplo y yo creo que los autores de la ilustración y Voltaire quizás es el mejor ejemplo no sé qué pienses para ellos clarísimamente el sentido del humor es un alfiler de la inteligencia es decir donde tienen una idea aguda la ponen con sentido del humor si pero curiosamente yo creo que Voltaire compartía eso que tú decías de los autores mexicanos más o menos contemporáneos en cuanto a suponer que el humor era un recurso de segunda que él tenía Voltaire se equivocó radicalmente en cuanto a su obra su apreciación sobre su obra y lo que la historia haría con ella Voltaire creía que lo básico que había hecho eran esos libracos del estilo del siglo de Luis XIV o sus grandes tragedias Voltaire estudió como 30 o 40 tragedias que nadie recuerda pero ni una palabra y eran tragedias donde el único humor es aquel humor involuntario que nace de la prosopopeya la pompa y la rimbombancia de alguien que quiere hacer algo grandioso y le sale una tontería digamos le sale un mecanismo que no funciona y en cambio donde sí ponía humor que en estos cuentos filosóficos que algunos pese a todo todavía recordamos en el Cándido en el Ingenuo o en el Micromegaso en ese tipo de textos él creía que eran sus obras absolutamente menores las componía casi sin darse cuenta para entretener a las señoras que le daban cobijo porque se empeñó en no tener casa hasta los 50 años entonces tenía que dormir en casa de alguien y para pagar a la marquesa le componía un cuentito se lo contaba y pensaba que allí se olvidaría o sea pese a que recordamos ahora el carácter volteriano como una especie de ironía de sarcasmo de petillón así él no creía que eso era lo importante de sí mismo y eso también es interesante como el humor es involuntario en este caso de dos maneras es involuntario cuando está haciendo algo muy serio y resulta que uno se puede reír de lo malo que es o cuando cree que está haciendo algo totalmente olvidable y uno lo recuerda pese a la voluntad del autor que no quería que lo recordáramos sí ahora lo que recordamos como bien decías como lo volteriano son lo que hoy en día serían como 300 tweets es decir son frases muy concisas o sea sobre dice la teoría del buen salvaje de Rousseau me pareció tan estupenda que la leí en cuatro patas ese tipo de ironía volteriana pero es muy interesante lo que dice porque fíjate que en el caso de Lichtenberg hay algo parecido aunque tiene que ver con el hecho de que él no pensaba publicar sus obras humorísticas como algo serio él escribía él era un físico en la universidad de Gotinga en la noche escribía lo que él llamaba sus libros de saldos así como los tenderos tienen libros sobre sus saberes y deberes él llevaba los saldos de su alma no sé qué y ahí ponía chistes humoradas cosas así pero pensando que jamás se leería y quizá por eso tuvo esa libertad de desahogarse pero es muy posible que si le hubieras dicho a él oye tu obra que resiste cuál es hubiera hablado de su teoría de la electricidad fue el primero en hablar de la electricidad positiva y la negativa y no hubiera tenido conciencia de su propia grandeza como humorista al estilo de Voltaire lo que me permite contestarte con una frase muy volteriana y una de las que más me gustan que es lo superfluo cosa muy necesaria digo en el caso de muchos autores en esto que decías está claro que lo que él consideraba superfluo es lo único que de algún modo conserva cierta necesidad pero está esa supuesta contradicción lo superfluo cosa muy necesaria etcétera etcétera pero es una de las frases a las que más vuelvo como consuelo porque yo sé que soy superfluo y me gustaría considerarme necesario por lo menos para reírme de mí mismo en el momento justo antes de irme a dormir pues sí porque a ver en el fondo llegamos a un tema que a mí me parece que es muy importante Martín que es o sea qué tan en serio se puede tomar a sí mismo un humorista es decir si Voltaire hubiera dicho pero qué espléndido estoy hoy y qué sentido del humor tengo eso ya es poco simpático poco chistoso es decir hasta dónde puede haber una solemnidad del humor de considerarse a sí mismo importante por el chiste yo creo que el mejor sentido del humor es un desprendimiento de uno mismo tiene algo casi budista te olvidas de ti para ser un poco el ridículo decir una locura y curiosamente ese olvido de ti mismo es lo que tal vez pueda quedar en los demás sin embargo en el caso de Voltaire él tenía una idea altísima de sí mismo lo que pasa es que como decíamos como el tiempo fue decantando y dejando aquello que no era esa idea ahora tenemos una imagen del totalmente distinta pero recuerda que él vivía en ese lugar fantástico que se llamaba Fernet que era justo en la frontera entre Suiza y Francia se había comprado por fin a los cincuenta y tantos años una propiedad con el dinero que había ganado traficando esclavos porque además el gran Adalid de la Libertad tenía acciones en una compañía que traficaba esclavos y que también por otro lado organizaba una lotería que ese sí que fue un gran chiste le estafó a media Francia con la lotería que hizo y cuando yo tuvo dinero se compró una propiedad ahí en aquel lugar y entonces era mitad en Suiza mitad en Francia para estar en el límite para poder escaparse para estar más tranquilo se hizo erigir una iglesia en esa propiedad que tenía un frontispicio que decía Deo Erexit Voltaire para Dios la levantó Voltaire y dicen que la gente pasaba y la miraba y decía que dos grandes nombres uno al lado del otro para Dios la levantó Voltaire y se había hecho hacer una tumba que estaba mitad dentro de la iglesia mitad fuera o sea debajo de la pared de la iglesia siempre en el medio entre una y otra cosa quizás el humor también sea eso estar en el medio entre dos lugares que de algún modo se contraponen pero lo cierto es que en el castillo que se hizo en Fernet recibía las visitas de media Europa iban a rendirle pleitesía porque ya entonces durante su vida se hablaba del siglo de Voltaire imagínate en los salones y todo era recibido como el gran protagonista iban a pedirle sus palabras lo cuenta muy bien Casanova en sus memorias cuando fue a verlo y cuenta una serie de cosas pero quiero decir lo curioso es que el tiempo haya decantado las cosas de una forma tal que ahora lo imaginamos como una especie de simpático graciosito todo este trabajo que yo estoy teniendo que hacer para ti para que te veamos simpático y todo eso el tiempo lo hizo con Voltaire siempre se necesitan yo creo que figuras que estén que estén cerca de los grandes hombres y que a veces son los que rescatan lo de los grandes hombres lo dices por ti no por Voltaire y por Voltaire y porque ahorita quería regresar a otra figura argentina porque estabas hablando de Dios entonces pensé en Maradona pensé en Maradona que bueno por fin por fin hablaste con palabras es una de sus encarnaciones y entonces claro cuando Maradona es decir Dios o Maradios como se dice habla de sí mismo muchas veces en tercera persona y todos le preguntan en aquel partido contra Inglaterra en el estadio azteca en 1986 sobre el gol ilegítimo que metió con la mano y entonces él contesta famosamente fue la mano de Dios lo cual tiene algo irónico pero también es Dios hablando de sí mismo dando una declaración de prensa pero el humor viene no de él en ese mismo partido sino de una figura menor y ahí eso me parece muy interesante que es el otro gol que él mete este gol maravilloso donde burla a todos los ingleses y es el mejor gol legítimo en el mismo partido donde había metido el mejor gol ilegítimo y entonces cuando se reúne con sus compañeros en el abrazo para festejar el gol el negro Enrique que le ha pasado la pelota en media cancha dándole un pasecito de trámite le dice ¿viste qué pase de gol te puse? y que eso es maravilloso porque técnicamente era cierto pero claro era un pase de trámite que el otro loco convirtió en un gol sensacional entonces a veces el humor no viene del protagonista sino de esa figura secundaria y en el caso de Voltaire él era como tú bien dices alguien que se podía identificar con Luis XIV en cuanto a importancia intelectual y no en Valde era el historiador justamente de esa época pero lo que queda de él es ese personaje secundario que también se atrevió a ser el negro Enrique vendría a ser en este caso como el Sancho Panza de Maradona exacto es el personaje que se necesita para contrapesar claro y ahora cosa que podría llevarnos a hablar del Quijote durante tres cuartos de hora pero como nos quedan cinco minutos podríamos habilitar quizás si alguien quiere hacer una pregunta lo pensábamos hacer antes y no nos dimos cuenta hay cinco minutos para ello si alguien tiene un comentario una pregunta si no hablamos del Quijote si no hablamos del Quijote tres cuartos de hora así que más vale que digan algo bueno muchas gracias por la aportación me voy a dar una pregunta un poco general ya sabéis que ha habido una corriente en Hispanoamérica que fue el realismo mágico ¿en qué medida os sentís herederos de esa corriente? ¿en qué medida? ¿en qué medida os sentís herederos de esa corriente? o si es una etiqueta que está superada de alguna forma o sea que ha pasado el tiempo y había unas obras que estaban encuadradas en esa corriente pero ¿cómo lo pensáis vosotros? Etiqueta negra digo es el Ouija que me gusta la etiqueta negra seguro que tú tienes muchas cosas que decir sobre eso respondo yo bueno a ver lo que pasa es que el realismo mágico que se asocia básicamente con la obra de García Márquez con Alejo Carpentier que más bien él habló de lo real maravilloso pues tiene que ver con una idea absolutamente exuberante rural de América Latina como un continente donde todos los excesos son posibles las lluvias pueden durar 90 años los generales se eternizan en el poder por más de 100 años hay lluvias de mariposas amarillas todo esto entonces un sentido digamos de adánico de descubrir un mundo que yo creo que está muy lejos de la estética que hemos tenido escritores posteriores no porque a mí en lo personal no me gusten estas novelas y a mí por ejemplo García Márquez me encanta sobre todo en su faceta periodística y en su faceta de cronista y de novelista breve lo que más me gusta de él me parece extraordinario pero nuestro mundo es un mundo un poquito ajeno pues a la idea de muchachas que están levitando y lluvias de mariposas amarillas lo cual no quiere decir que no sea sorprendente o sea yo creo que uno de los grandes desafíos del escritor es encontrar los misterios del ordinario no hay nada más difícil que describir la calle donde vives y describirla con novedad y con sorpresa entonces yo acabo de publicar un libro que se llama Hay vida en la tierra así como pregunta y es un intento por tratar de descubrir los misterios ínfimos los misterios de lo cotidiano que están ante nosotros pero no los vemos en Argentina el realismo socialista Dios mío que lo haces el realismo mágico creo que siempre nos parece un chiste pero no un chiste muy bueno y estaba pensando que la buena literatura argentina está tan alejada del realismo mágico como la buena literatura mexicana pero del otro lado quiero decir la Argentina alejada por urbana y por supuestamente racional de algún modo Borges básicamente y demás allí donde la mexicana está alejada por mucho más rural y mucho más estoicamente rural que sería el caso de Rulfo están como de los dos lados de ese medio imposible e innecesario que fue el realismo mágico a mí personalmente no me interesa nada me parece que además sus epígonos fueron aterradores siguen siendo aterradores los que quedan ahí dando vueltas y es como un género que siento un poco más ajeno que ciertas danzas balinesas digo yo por decirlo de alguna manera no tengan miedo no me voy a poner a bailar bueno habrá alguna otra pregunta bueno mencionabas ahora a Rulfo y a Borges y yo creo que con ambos Martín hay un pequeño malentendido también en el sentido de que por ejemplo en Rulfo lo telúrico es tan fuerte que a veces se olvida que es un escritor con una técnica muy moderna es un escritor un gran renovador de la prosa y se le regatea un poco el elogio como del artífice y con Borges pasa a veces lo contrario es tan extraordinario en la forma y el orden de sus ideas es tan amplio y es tan cosmopolita y abarca tantas cosas que entonces se le regatea al revés como el contacto telúrico con una vida de barrio de cuchillero que también tiene es decir los dos tienen este sustrato pero está muy bien lo que tú dijiste en la superación del realismo mágico en Borges es más por el lado hacia lo fantástico y en México hacia lo telúrico bueno superación es decir el distanciamiento de todas maneras en cuanto a prosa no voy a negar lo que estoy a punto de decir pero yo soporto muy difícilmente a Borges últimamente y en cambio Rulfo me parece de una permanencia y de un clasicismo en el mejor sentido de la palabra que Borges por amaneramiento de su prosa por borgismo de su prosa no parece haber alcanzado creo que en el sentido no niego para nada esto que tú dices el hecho de que era un artífice extraordinario era un chiste bueno no sé tenemos ya tenemos como 30 segundos para hablar del Quijote hablemos del Quijote 30 segundos cuenta el mejor chiste versión express versión express de Quijote no pues yo creo que nos despedimos amablemente no te parece Martín en 30 segundos amablemente no sé ¿por qué amablemente? bueno porque a ver en México la despedida es una forma del poema épico despedirse es una cosa que un mexicano salga de una casa bueno es una cosa increíble y sobre todo cuando tú vas a comer una casa la peor educación del mundo es irte antes de las 3 de la mañana o sea los anfitriones ya se quedaron dormidos en la mesa y tú te quieres ir y te dicen pero qué mala cara has visto pero por qué tan temprano y entonces el éxito social compite con la eternidad entonces yo creo que no debemos abrumar a nuestros amigos con este sacrificio mexicano nosotros en cambio lo hacemos muy muy fácil nos peleamos y ya y no tenemos más remedio que irnos adiós bueno gracias